Sí, 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 sí. La verdad que es impresionante y bueno, estoy feliz, espero ser digna de este premio y bueno, y llevar lo que hacemos en cada aula a todos los regiones del mundo. May, bueno, esto te enteraste anoche, ¿no? Perdón, no te escuché justo. Sí, digo, sobre este premio, sobre esta mención, digamos, te enteraste anoche. A las 9, en realidad yo ya sabía, pero bueno, se difundió anoche a las 9 de la noche, que es las 0 horas de Londres. Claro. Porque la fundación es una fundación internacional que tiene caso central en Londres. Claro, 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 claro. Mirá vos. Y esto, bueno, contanos un poco, bueno, vamos a retomar un poco por cómo se llega acá, ¿no? Mira, después de Maestros Argentinos, yo recibí una invitación para participar de esta nominación y yo me animé a escribir porque la verdad que parecía algo tan inalcanzable a nivel mundial, pensar en poder estar dentro de los 50. Pero bueno, siempre hay que animarse. Claro, sí. Vemos ahí 12.000 candidatos. 12.000 inscriptos, de los que quedaron 50 nominados. Sí. Es un número importante. Número importante. 140 países concursaron por esto. Sí, 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 sí. La fundación, si bien tiene caso central en Londres, tiene sedes en distintos lugares del país, la Argentina es uno de ellos, y bueno, promueven este tipo de reconocimientos a docentes con la idea de, bueno, de llevar a otros estas experiencias distintas, innovadoras que hacemos en las aulas. ¿Cómo, digo, a ver, para trazar una línea, May, no? ¿En qué momento, digo, porque, a ver, yo te conozco, vamos, un poco voy a lo personal, digamos, te conocemos desde hace mucho tiempo siempre en la línea de la arquitectura, ¿no? Uno, la persona que sale de la facultad de arquitectura, digamos, estudia arquitectura y se dedica a diseñar planos, construcciones de forma privada, digamos, en la mayoría. ¿Y en qué momento te diste cuenta que la docencia era lo que te apasionaba, Diego? No sé si más, pero en la misma forma. Mira, la verdad que desde chica siempre jugaba a la maestra, siempre me gustó ser docente, no lo voy a negar, y siempre dije que iba a estudiar magisterio. Bueno, hasta que vi a la hermana de una mejor amiga dibujando y dije, no, esto es lo mío. Y por eso estudié arquitectura, que la verdad que me encanta, es mi otra vocación, no lo voy a negar, y creo que también me dio las herramientas para, bueno, para animarme a esto de hacer cosas innovadoras, creativas, de no tener miedo al error, de aprender de los errores. Me equivoco seguido, no lo voy a negar. Y bueno, y aprender a trabajar con proyectos también. Claro. Porque a lo mejor por eso digo eso que me sale más fácil. Pero al margen de eso, bueno, apenas me recibí, Nidia Re, siempre les voy a agradecer a Nidia y a Lucy Ferisoto, que me avisan que está abierta la inscripción para tecnología. Y ahí nomás empecé, primero con poquitas horas, y hace unos años, bueno, que empecé a trabajar en la escuela técnica, que es donde puedo enseñar lo que más sé, lo que más me gusta también, ¿no? Ah, y te quiero consultar algo que vi en el video, pero antes preguntarte sobre el video. ¿El video quién lo realiza? El video que ya está girando en redes por todos lados. Nosotros lo subimos también a Supersonica, un video que está re bien hecho, con conceptos muy claros y muy lindos cuadros de imagen sobre la ciudad. ¿Quién realiza este video? La gente de la Fundación Barqui vino hasta Galvez, insistió ahora unos 15 días atrás, filmaron la ciudad, hicieron muchas entrevistas, ellos me explicaron que más allá de recorrer todas las escuelas donde trabajo, y tener un montón de notas y entrevistas que hicieron a gente significativa para mí, bueno, fue usada para contar la historia, pero que el video lo tuvieron que centrar en una línea que fue el del proyecto de la escuela técnica, porque tenían que poner todo lo que filmaron en dos minutos, entonces es difícil que todo entre, pero la verdad que el trabajo de la Fundación es increíble en todos los aspectos, porque la verdad que me siento muy acompañada, están presentes, presentes, anoche, ya hace una semana que otros Global Teacher Prize me llaman, me mandan notas, saludos, acompañamiento, me van preparando para, bueno, esto que se viene ahora, que viene más calmo por lo del problema del coronavirus, pero bueno, y la gente de la Fundación está a toda hora disponible para mí, me acompañan, me siento, la verdad, ya parte de la familia Barqui. Claro. Che, May, en el video, que está muy bien hecho repasándolo, vemos a una alumna que tiene un concepto que digo, wow, acá está el punto, digo, ella dice, es como mi mamá, dice en el video. Ah, lo so, sí. Digo, es fuerte, ¿no? Sí, sí, y cuántos otros que no entraron en la filmación. Sí. Ese es el premio mayor, ese es el mejor premio. Claro. Porque ellos son espontáneos, a eso nadie los vio, ni tienen ningún interés particular, porque, bueno, esos ya no son más alumnos míos en este momento. Claro. Así que ni siquiera iban por la nota, lo hacen realmente de corazón, y yo los adoro. ¿Cómo? A eso se mató. ¿Cuáles crees vos que son los caminos que vos por ahí transitaste de forma acertada, por ahí sin darte cuenta, lo cual también lo tuyo fue espontáneo, pero cuáles fueron por ahí vos las claves que podés arrojar como para decir, mirá, ¿cómo lograr una relación así con los chicos? Digo, porque después de ahí es muy fácil, después de un puente creado, con esa forma, donde un chico responde diciendo, porque en el primario por ahí las maestras son todas nuestras, un poquito nuestras mamás, pero ya en el secundario nos ponemos un poquito más rebeldes, digo. Digo, ¿y cómo crear ese puente? ¿Cuáles son las claves que podés dejar vos en el camino de cómo crear un puente así para después que la enseñanza transite fluidamente, no? Mirá, primero es escucharlos. Escucharlos. Pero escucharlos con la intención de trabajar desde la mirada de ellos, no tratando de imponer la mía, ¿se entiendes? Sí. Trabajar con ellos y no frente a ellos. Yo en muchas oportunidades aprendí con ellos un montón. Yo también la clave es que el docente no crea, no se ponga en el lugar del que lo sabe todo, porque hoy con las redes sociales estamos en desventaja con Google. Claro. Pero enseñarles las herramientas para poder investigar, buscar, y construir su proyecto de vida. Es lo que les digo a todos, que ellos puedan descubrir qué es lo que quieren ser. Y de cada fortaleza que tienen ellos, poder construir este equipo que saca adelante un proyecto como este. Nosotros en este proyecto trabajaron más de 40 chicos y entre 2018 y 2019 empezamos a trabajar con chicos de distintos cursos. Cada uno aportó desde donde mejor les haría. A lo mejor las caras visibles son dos o tres los que se vengan a hablar y apuntarlos y representan al resto. Como también de profesores, porque si bien yo soy la cara visible, este es un trabajo en equipo. Yo indico de profesores, directivos, administrativos, que me han hecho todos los trámites para todos los viajes que hicimos. No quiero olvidarme de nadie, porque la verdad que es realmente un trabajo en equipo. Y las instituciones que fortalecen este tipo de trabajos, así con proyectos, hoy están valorizadas a nivel mundial. Eso es lo lindo que podemos mostrar. No soy yo, somos un grupo de trabajo. Claro. Trabajo en equipo. Yo creo que esa es la clave. Y los chicos son parte de ese equipo. Sí, sí. En estos proyectos, yo también digo que no es un... Yo no voy con una planificación cerrada. Yo voy con un desafío. Y dispuesta a escuchar lo que ellos tienen planteado para hacer. Que por ahí no tiene nada que ver con lo que yo me había imaginado. Ellos me sorprenden muchas veces. Claro. El año pasado con los chicos del Calvario terminamos haciendo una obra de teatro para concientizar sobre el calentamiento global. Yo nunca me imaginé que iba a hacer una obra de teatro, pero bueno, ahí tuvimos el apoyo de la profe de lengua, de la profe de plástica. Y bueno, por eso insisto también, gracias al trabajo en equipo. Exacto. Bueno, May, por ahora la fecha está estipulada el lunes 12 de octubre. Se dará a conocer el ganador de estos 50 seleccionados, entre los cuales, recordemos, hay dos argentinas, una justamente y con la que estamos hablando, Marilo Guadañoli de la ciudad de Galvez. Bueno, ya ingresar dentro de los 50 seleccionados en 140 países de 12.000 postulantes ya es, ya está, ¿no? Ya está, ya está, ya está. Hay historias maravillosas de docentes en el mundo que la verdad que, bueno, que son increíbles. Yo vi los premios anteriores, ahora todavía no tuve tiempo de ver los de este año, pero la verdad que me imagino que para la fundación es una decisión súper difícil encontrar uno entre los 50. Porque todas son valorables. Y, bueno, y volver a destacar la labor consciente y atravesar esta oportunidad para que todos valoremos a los docentes de nuestro país. Y sobre todo en estos momentos que nos toca enfrentar esta crisis mundial, ¿no? Este problema tan serio y que hay que, hoy más que nunca, ser creativos y llevarles a los chicos de esperanza y que puedan transitar esta etapa de estar en su casa de la manera más fácil posible. Bueno, los docentes siempre estamos en estos momentos. Así que, como sociedad, espero que los apoyen, que los acompañen y que valoricen realmente su trabajo. Magui, bueno, por ahora felicitaciones y saludos a todos esos chicos que son los que ya no están ahí dentro de tu grupo, dentro de tu, lo que ya no son alumnos, saludos y, bueno, y aquellos que también son alumnos y son parte de tu día a día también. Felicitaciones y, bueno, que lo disfrutes por sobre todas las cosas. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, esperemos seguir dando buenas noticias. Seguramente. Me acuerdo del primer premio que tuviste, que tuve la posibilidad de hacerte nota ya en agosto, te acaso si te acordabas vos. Cerramos la nota con, bueno, May, vamos, ¿cuál otro premio se viene? Bueno, como un desafío diciendo, ¿cuánto más va a ganar? Bueno, la verdad que fue una cosa increíble, ¿no? Vos pediste otro, tenés otro. Claro, otro, pero fue otro al mes siguiente, al mes siguiente y al mes siguiente, una cosa impresionante. Ah, sí, sí, la verdad que... Quedaron en este gótico. Que salió listo. May, saludos, felicitaciones y la verdad que nos ponemos muy contentos por vos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por difundir estas noticias. Chau, chau. Un abrazo a todos y, bueno, espero representar bien a mi ciudad también. Seguramente, ya lo has hecho. Gracias, May. Sí, gracias, un abrazo. Hablamos con Mariela Guadañoli, seleccionada entre 12.000 postulantes para lo que se le dice en la jerga el Nobel de la Educación, en realidad, que es el Global Teacher Prize. Fue seleccionada ella y una maestra también de, en este caso, Santiago del Estero. Dos argentinas quedaron seleccionadas para concursar entre los 50 mejores docentes a nivel mundial. Así es. Ahí le teníamos a Mariela, a May, sí, aquí en la mañana de Supersónica. Supersónica presenta a Juan P. Rodríguez, en la mañana de Supersónica. Hasta las 12. Mariela Guadañol, en la mañana de Supersónica.